¡Ay, santo Dios! Tiene ahí por la transmisión. Efraín. ¿Me escucha bien ahora? ¿Y ahora? Ahora se escucha un poquito mejor. Adelante. Ok, mira, mi familia toda es del pueblo de Juncos. El pueblo de Juncos ha sido uno de los pueblos más afectados por donde pasó el huracán María. Y honestamente, he visto fotos, he visto ríos desbordados. Gracias a Dios logré comunicación con mi padre, que vive en el pueblo de Fajardo. Pero no he logrado comunicación con mis hermanas y la verdad que estoy un poco preocupado por eso. Porque la verdad que mi hermana, una de ellas, que es uno de esos ríos, vive cerca de esa área. Y entonces esa área se queda incomunicada por completo. Pero es lamentable lo que está sucediendo ahora mismo en Puerto Rico. Las redes sociales han sido algo clave para nosotros, para los que estamos fuera de Puerto Rico, para enterarnos de lo que está pasando dentro de Puerto Rico. Y la verdad, si mis hermanas me están viendo algo, casualidad, en tu Facebook Live ahora mismo, pues bueno, que me dejen saber.